Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video, en el continente americano existen dos confederaciones, la CONMEBOL y la CONCACAF, a nivel de selecciones está claro que la CONMEBOL tiene mucha ventaja, pero a nivel de clubes y ligas, quien es mejor, pues en este video te presento las 10 mejores ligas de fútbol del continente americano, quiero aclarar que este top es desde mi muy personal punto de vista, y que del 10 al 6 los diré de manera rápida, y del 5 al 1 un poco más detallada, sin más que decir, comenzamos. Número 10, la liga de Costa Rica, sus 4 equipos más populares son Alajuelense, Herediano, Zapriza y Cartaginés. Número 9, la liga de Paraguay, sus 4 equipos más populares son Cerro Porteño, Olimpia, Libertad y Guaraní. Número 8, la liga de Uruguay, sus 4 equipos más populares son Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y Danubio. Número 7, la liga de Ecuador, sus 4 equipos más populares son Barcelona, Emelec, Liga de Quito y Nacional. Número 6, la liga de Colombia, sus 4 equipos más populares son Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali. Número 5, la liga chilena, su selección en los últimos años ha demostrado un gran nivel futbolístico y sus clubes no se han quedado atrás. Si bien sus mayores figuras juegan en el viejo continente, muchas jóvenes promesas han dado de que hablar en esta liga y han dado el paso a un equipo de mayor jerarquía en diferentes países. Esto, acompañado de las buenas actuaciones que han tenido sus equipos en torneos como la Libertadores y la Copa Sudamericana, me hizo colocar a la liga chilena en la quinta posición. Sus 4 equipos más populares son la U de Chile, la U Católica, Colo Colo y Unión Española. Número 4, la MLS de los Estados Unidos. La liga que para mí más ha crecido en los últimos años, si algo saben hacer los estadounidenses es negocio y crecimiento en el ámbito deportivo y vaya que lo están haciendo muy bien con su liga de fútbol. Con la contratación de jugadores franquicias que son figuras en el fútbol europeo, hacen voltear a ver sus partidos. Casi todos sus estadios son de primer nivel y poco a poco han ido mejorando en su nivel futbolístico. Quizá el único problema sea su calendario, pues recordemos que ellos inician en marzo y terminan en noviembre, pero cambiando esto y si siguen así, creo que pronto serán la mejor liga del continente. Sus 4 equipos más populares son Galaxy, DC United, New York Red Bull y Seattle Saunders. Estas 3 últimas ligas en verdad que me costó muchísimo decidir el orden y probablemente no estén de acuerdo, pero para mí estas son las mejores 3 ligas del continente. Número 3, el Brasil e Irao. Brasil, un país 100% futbolero, tiene un gran torneo, al igual que Argentina, es de los países que más exporta jugadores al fútbol europeo. Tienen un fútbol rápido y de mucha calidad individual. En los últimos años han mejorado mucho su mercadotecnia y han invertido para traer figuras a sus equipos, a tal grado de regresar jugadores en gran nivel con sueldos millonarios. Los estadios de Brasil siempre serán llamativos y aunque después de los Juegos Olímpicos y del Mundial tuvieron problemas económicos, la liga brasileña siempre será una de las más importantes del continente. Sus 4 equipos más populares son Santos, Sao Paulo, Corinthians y Palmeiras. Número 2, la Liga Argentina. Yo la calificaría como una liga formativa, pues de esta liga han salido las máximas figuras del fútbol mundial. Sus equipos saben hacer negocio con sus jugadores, pues los forman desde niños para después venderlos a Europa o a otras ligas del continente. Sus clubes son potencia a nivel internacional, prueba de ello es que los 2 equipos con más títulos en la historia de la Copa Libertadores son argentinos. Un país muy apasionado por este deporte y sus aficionados siempre defenderán sus colores ante todo. Sus 4 equipos más populares son Boca Junior, River Plate, Racing y San Lorenzo. Número 1, la Liga MX. No por ser mexicano digo que tenemos el mejor fútbol del continente. De hecho, yo estoy en contra del formato de nuestra liga, pues me parece algo conformista. Eso de las liguillas y los torneos cortos creo que debería cambiar, pero independientemente de eso, creo que la Liga Mexicana es la mejor del continente por varias razones. La calidad de extranjeros que militan en nuestra liga, no todos obviamente. La mercadotecnia que se tiene a nivel internacional, los equipos juveniles de cada club y recientemente la creación de la Liga Femenil. El nivel futbolístico creo que podría mejorar mucho y ojalá poco a poco lo vayan haciendo. Los 4 equipos más populares son América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Estas fueron, a mi parecer, las 10 mejores ligas del continente americano. Al igual que en el video de las ligas europeas, para elegir a los 4 equipos más populares de cada liga, le pregunté a Google. Por favor, escribe en los comentarios si estás de acuerdo con este top y si no, para ti cuál es la mejor liga del continente y por qué. Si el video te gustó, por favor, ayúdame dándole like y compartiéndolo en todas tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a unos videos sugeridos. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol.